Música Acabo de llegar a Sevilla Me ha pasado una cosa muy, muy rara en el tren Yo estaba a mi bola con mi música tal Llega una señora con cara de mala leche Y empieza a mover mis cosas Y yo, me quito los cascos Y digo, perdón Me dice, mi móvil Y yo, por cierto, me está sonando ahora mismo Un segundo Dime Vale, pues a ver si me veis Voy con una maleta roja más grande que yo Y con una cámara en la mano Porque estaba hablándole a la cámara y me has llamado Lo que se estaba diciendo Que una señora ha venido y ha dicho, mi móvil Y yo, perdón Y me dice, que no encuentro mi móvil Y yo, pero que me está contando Es que ha venido directamente para mí Y digo, pero que me está diciendo Que le he robado algo Y dice, tú no has sido la chica Que tenía nuestro sitio Y que nos hemos tenido que cambiar Y yo, no Y coge y se va No dice, ni disculpas ni nada Y yo Vale Ya estoy con esta gente Ya hemos llegado a Sadus Aquí es donde vamos a bailar Durante toda la semana Y aquí estamos ya sintiendo el calor ¿Sabes? En las entrañas Pues van a darnos las acreditaciones ahora Dejaremos las cosas en el hotel Y a las cuatro Tenemos la primera clase con Vicky Sersec Y luego con Jerome Esplana, ¿no? Vale Jerome Esplana, si lo recordáis Y clases con él en el O Madrid La hostia Me encanta, de verdad Y con Vicky Sersec No he dado clase nunca Así que a ver qué tal la experiencia Mirad como fuamos Mirad No es normal Eh Dano nos lleva a tener Uy, espera Que no puedo cogerlo Esto es un duro tal Eh, tenemos chofer para todos los días Pero esto es un poco Eh, el misturón No me lo puedo coger Espera que no veo ¿Cómo vas a ver? Ya estamos en el hotel No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque tienes mucho potencial para llegar mejor. Oh, gracias. Bueno, gentecilla, ya hemos descansado, nos hemos luchado, arreglado... No hace falta que te agaches. No digo por altura, ¿vale? No importa. Mejor para mí. Y yo soy de Sevilla, pero una talo... Hola, agüita. Sentía como que me ardía todo el cuerpo completamente. Pero bueno, que ahora vamos a cenar algo. Sabéis que me acabo de enterar que la facultad donde hemos comido hoy estudió mi madre y nos hemos venido a casa de Tanito un rato y nos vamos luego al hotel. ¡Hey! ¿Cómo estáis hoy? ¡Qué voz! Estamos desayunando. Ibuprofeno... ¿Tenéis ibuprofeno? Estoy preguntando a todo el mundo. ¿Tenéis ibuprofeno? Yo allí entré en el cuarto con Carlota, pero esta mañana me he despertado con Manolo, el camionero, ¿sabes? Y además me hice un masaje ayertano que me quedé, pero sobadísima. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Fue un masaje exprés. Pero sí, se me da bien. Tengo manos buenas. A ver cómo será el día de hoy. Hoy es el cumple de Marta por... Marta Miao. Marta Miao No at 얼마 de las redes maknaanwarbene. Sí, ya sé la campanita igual. omprofeno... ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar la clase de Vicky, vamos a comprar el super y nos vamos a piscina! ¡Gracias! 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 ¡Menudas y estas más ricas nos hemos pegado! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta y aquí se acaba el bostezo de Tano. Bueno pues eso, que aquí acaba el primer vídeo de Sweden Sevilla y que si os ha gustado podéis darle un like bien grande, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros y si ya habéis visto vídeos míos, no sé qué hacéis que no estáis suscritos, Carlota Sahara para Twitter e Instagram, Carlota Vlogs para Viney Upclose y Carlota Lucas para Snapchat. Espero que os haya gustado de verdad. Chao.